Esta canción queremos dedicar especialmente para toda la República Mexicana. Gracias por su apoyo. Gracias por recibirnos de esa manera tan cálida. Muchas gracias. Gracias totales. Siempre en mi mente te voy a hacer, no sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente, como hiciste tú para olvidarme. Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente.